Unos 300 mayores participan en el encuentro lúdico saludable que se ha celebrado este martes en el Parque de las Siete Sillas, una actividad que incluye un paseo por la isla del Guediana, bailes dirigidos y un desayuno al aire libre. El consistor emeritense ha ingresado a 842 empresas de la ciudad el millón de euros correspondiente a las ayudas directas para pagar los suministros eléctricos y el sostenimiento del empleo. La Orquesta de Extremadura ofrecerá cinco conciertos en el Palacio de Congresos de la capital extremeña en la nueva temporada que comenzará el 20 de octubre. Alumnos del Colegio Concertado Atenea participan en el programa Erasmus Plus junto a estudiantes de la isla griega de Creta. Jornada de miércoles calcada a la anterior con cielo despejado y sin apenas cambios en las temperaturas que marcarán valores máximos de 34 grados. Unos 300 mayores han participado en la mañana de este martes en el quinto encuentro lúdico saludable que se ha celebrado en el Parque de las Siete Sillas, una actividad que incluía un paseo por la isla del Guediana, bailes dirigidos y un desayuno. Este evento ha contado con una mayor participación que en ediciones anteriores y se encuadra dentro de la programación del Mes del Mayor que organiza el consistorio emeritense. Si hay más participación hay más de 300 personas, el año pasado estábamos unas 250 y este año más de 300 personas. Cada vez va aumentando a más, cada vez se van animando, bueno pues porque eso es buena señal de que se lo pasan muy bien y quieren compartir estos momentos todos juntos. Hemos hecho primero una caminata por nuestra maravillosa isla, hemos terminado aquí en el Parque de las Siete Sillas donde ya hemos hecho el baile dirigido y ahora están haciendo pilates y posteriormente habrá estiramiento y relajación y finalizaremos esta jornada con un desayuno saludable para todos. El Ayuntamiento de Mérida ha ingresado este martes las ayudas directas para suministros energéticos y sostenimiento del empleo a las 842 empresas que han concurrido. El objetivo de las mismas es mantener la estructura comercial y turística de la ciudad, para ello la cuantía se ha determinado en función del número de trabajadores con la única condición de estar al corriente de las obligaciones fiscales con la administración. Ayer mismo se procedió al pago, es decir, hoy 842 empresas de la ciudad de Mérida, empresas, CIF, SL, todo tipo de forma jurídica de la ciudad de Mérida han recibido 1.058.000 euros. Ya se han abonado, ayer se hicieron las transferencias y por tanto son ayudas, peticiones que se han recibido desde los diferentes sectores del comercio minorista, de la hostelería, del turismo de la ciudad, que estaban destinadas precisamente a eso, a minimizar el impacto económico de la crisis energética global. Eran unas ayudas sencillas, hasta tres empleados, 1.000 euros de ayuda directa y más de tres empleados, 2.000 euros. Osuna ha adelantado en esta comparecencia que el próximo año se volverá a convocar la campaña de bonos al consumo y las ayudas directas a empresas que trabajen en el sector cultural. Quiero recordar que desde hace cuatro años llevamos invertido más de cuatro millones de euros, cuatro millones de euros en ayudas directas al conjunto de las empresas de la ciudad de Mérida. Bonos en el 2024, bonos del comercio, ayudas a la producción local, vamos a seguir aumentando patrocinios deportivos y otro tipo de ayudas que se sacarán en convocatoria, pero en lo que respecta a la cultura, en este año que se va a cerrar, hemos invertido más de un millón de euros en promoción y programación. Promoción y programación que generan un retorno económico importantísimo en la ciudad, no solamente en nuestros creadores, no solamente en los contratos que se generan, sino en ese objetivo de romper la estacionalidad del turismo, que ya está conseguido, que permite que en meses como el de octubre, como este Puente del Pilar, ya no haya una sola habitación en la ciudad de Mérida. La Orquesta de Extremadura ha presentado el programa de conciertos que ofrecerá en el Palacio de Congresos de Mérida durante la temporada 2023-2024. La propuesta incluye cinco conciertos destinados a todos los públicos y comenzará el 20 de octubre con un recital de bandas sonoras de películas españolas. Arrancamos con un amigo de la casa, Fernando Velázquez, como sabéis, ganador del Goya por la música de Un monstruo viene a verme, y bueno, un compositor ya tradicional dentro del cine español y del cine internacional. Tenemos la suerte de tenerlo, como digo, amigo de la orquesta, no solo por estos conciertos, sino por las numerosas grabaciones que llevamos realizadas con él, que de hecho aprovecharemos la semana que viene también, hemos sacado un hueco de trabajo dentro de lo que sería la preparación del concierto para grabar una demo de una de sus próximas películas. Continuamos con retazos de despedida y Mérida va a tener la suerte de contar con el solista Konstantin Chervakov, que a día de hoy es uno de los mejores pianistas que interpretan el repertorio ruso a nivel internacional. Concierto Año Nuevo, que venimos celebrando durante varios años ya, el director será Salvador Vázquez, malagueño... Las entradas para asistir a estos conciertos ya pueden adquirirse en la taquilla digital de la Orquesta de Extremadura en un abono que incluye los cinco conciertos por 40 euros. También se pueden adquirir de manera individual para cada uno de ellos a un precio de 10 euros en venda anticipada y de 12 el día del concierto. Esta temporada contará con un espectáculo único que fusionará el sonido sinfónico con el swing y el jazz tradicional. 15 de marzo, una apuesta nueva, en este caso el grupo Swinton y Sound, un grupo ya consolidado en la región, un grupo de una calidad muy alta en el estilo, esa música swing que realizan y me llegaron con esta propuesta de hacer un arreglo e intentar mezclar su estilo y su formación con lo que es la formación orquestal. Y por último, uno de los programas que tenemos como buque insignia esta temporada, que es el programa donde realizamos la famosa obra de Carmina Burana, de Carl Orff, y que contaremos, como ha comentado Antonio antes, con nuestro coro habitual, con el cual tenemos también un convenio de colaboración, que es el coro de Cámara de Extremadura. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recibido alumnos y profesores del Colegio Atenea que participan este año en el programa Erasmus Plus junto a estudiantes de la isla griega de Creta. Este centro concertado está adscrito a este espacio europeo que apoya la educación, la juventud y el deporte. La singularidad es precisamente que hoy es uno de los primeros colegios concertados o de los colegios concertados que hacen este tipo de intercambios y que además Creta es un país que no suele hacer intercambios Erasmus en la ciudad de Mérida. Por tanto, esa singularidad que se ha dado hoy he tenido la oportunidad de recibirle, de darle la bienvenida y, por supuesto, de mostrarle y ofrecerle a través de unos detalles que le hemos hecho unos obsequios, bueno, pues como en la ciudad de Mérida. Jornada de miércoles con cielo poco nuboso, despejado y temperaturas sin cambios o en ligero descenso en caso de las mínimas. Se registrarán valores de 14 y 34 grados en Mérida y 16 y 33 en Almendralejo. El viento será flojo o variable. Mérida y 16 y 34 hermanos